Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, muchachotes. Hoy estoy con una negra que solo se fija en el dinero, como yo. Es mentira, hombre. Pero, recordad que os dejo ya el Bithum por aquí, por los que queráis donar o queréis meterme un nervillo, dos eurillos, mil euros, lo que os salga del corazón. Pues lo podéis hacer y si no tenéis Bithum, pues por Paypal y si no tenéis Paypal, por Bithum, la opción que os vaya mejor. Puedes enviarme un mensaje, lo que queráis y nada, yo el próximo vídeo, pues, os pondré en el vídeo que me va creciendo la donación. Dicho esto, bienvenidos a la cita de hoy. Vamos a empezarla y a ver qué tal. El tema de la política no me importa, pero sí me importan los políticos porque tienen mucha plata, obvio. No puede ser que yo esté pensando en que es la típica latina interesada, ¿no? No puede ser, ¿no, muchachos? No, no puede ser, no es la típica, no, no, para nada, muchachos. Ellos tienen una paga para toda la vida. Una paga para toda la vida. Nena, venga acá. Ay, de verdad. Tú la de trabajar no te la sabes, ¿no? Tú sabes que si trabajas, ¿no? Y que eres un negocio, ¿eh? También puedes tener una paga para toda la vida, ¿no? Si te lo trabajas, si te lo sabes currar. Pero no, la de trabajar me parece que la cubana esta no se lo sabe. La de ser mantenida, sí. Yo quiero un hombre que me quiera, ¿eh? Hombre, que ya no me quiera. Que me quiera. Algo tengo yo, mami, que cuando yo salgo a la calle... Ay, papi. Yo no hago gimnasio de normal. El gimnasio yo lo hago en la cama si tengo que hacerlo. ¿Cómo? El gimnasio en la gama me parece bien. Mira, una cosa con coherencia que dices en la citallera ahora, ¿eh, búrbara? Y para abajo. Dos y tres veces sesiones al día. Oye, estaríamos aquí andando contigo si tú quieras, pero tal, querrás subir a la habitación, cambiarte, ducharte... Es espectacular, ¿no? En fin, abrir la maleta, esas cosas, ¿no? Sí, estoy muy nervioso. Carlos está en plan, venga, vete a tomar por culo que estás chupando demasiada cámara. Venga, vete para la habitación. Me encanta. Gracias, Carlos. Es fanzico, ¿eh? Toma. Esto es mi torgenio. Tienes más huevos que el cuerpo. En la cama, la verdad que soy una persona, no sé, por mi fortaleza física o por lo que sea, era capaz de estar día y día y noche y empalmar con el trabajo. Tú sabes, ¿no? Haciendo el amor. Francisco es un empotrador de toda la vida, ¿eh? Es que mira lo que pose con las gafas de chula, ¿eh? Soy el puto amo. Y no buenos huevos. Ojo, Francisco, vaya huevos me lleva, ¿eh? Están colgando y todo, tío. Oye, ¿y profesionalmente te dedicas a esto o no? Profesionalmente y gracias a Dios me dedico a esto. ¿Y qué tipo de clase estás o...? Yo, de hecho, te voy a decir una cosa. Quiero dar una clase aquí en el hotel este que me parece un hotel genial. ¿Pero aquí? ¿Una clase, eh? A ti y a todos vosotros. ¿Pero tú más disto a mí? Pero por supuesto, pero seguro que ponemos... ¿Qué ponen una...? Desde luego que Carlos Sobera está más sano que él por el simple hecho de no tomar esteroides ni químicos, ¿no? Para estar así, ¿no? Porque tela, colega, tela. La canción me pongo yo a animarte. Ah. Y es gimnasia con música. Con música. ¿Cómo? Soy una persona tan cojones muy positiva. ¡Hola, Francisco! ¿Qué mierda es esta, tío? No hay ninguno que sea mejor empotrador que yo. ¿Qué está pasando, tío? De repente, Francisco, es que están mezclando como el Zumba, ¿no? Con el gimnasio. ¿Empotrador que yo? Aquí en todo el hotel. ¿Seguro? ¿Seguro, no? Es el mejor empotrador, dice. Eso es porque la tiene grande, ¿no? Y potra bien también, ¿no? Ah, ya, ya. Que empiezo la cita, chicos. Hola, ¿qué tal? Va a pasarlo bien. Ay, Bárbara. Dime, sí que me llamo reina, pero no. ¿Qué tal está? Bárbara tiene barriga, ¿eh? Por la de la que tiene. Venga, King. Vaya pibonazo. La verdad que he visto una tía guapa, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Con esa nilena, con ese pelazo y con esa boca que la verdad que he dicho. Con esa boca. ¿Por qué bocas? Para eso, amigo. Francisco, tú estarás mal pensando, ¿no? Francisco, por favor, Francisco, compórtate, anda. Tremenda, ¿no? Un cañón. Papi, pero tú estás muy fuerte. Digo, este hombre me va a apretar. Sí. Me va a aplastar. Me va a apretar. No te voy a aplastar, tranquila. Soy más bien cariñoso y muy tierno. O sea que... ¿Sí? Ya empezamos. Ay, qué miedo me das, nene. A ver si me enamoro. Lo vi así con esa camisa linda, nada más entrar así. Y ese pantalón azul, ahí todo apretado, ahí esos brazotes. Dime, ¿de dónde eres? Vale, soy cubana. Llevo aquí 17 años. Pero he vivido en Alemania también, hablo alemán. Y claro, cuando llegué... Ojo, ojo con la cubana, ¿eh? No es tonta, ¿eh? Esta no tiene un pelo de tonta. Ojo con la cubana, ¿eh? Se fue a Alemania primero a hacer los dineros y luego a España para vivir. Te cuento. Ahí un verano era todo bueno. Muy bien, muy bien. Ya. Y entonces me deprimí tanto. Acostumbrada una persona como tú. Como tú. A ese solero que tenéis, esa gente cubana, esos bailes. Cubanos. Una chica de sangre caliente. Darte cuenta, Adri. Cuando uno se interpone entre ellos, no les molesta. Siguen a los suyos. Saben que se han gustado. Tiene como una peluca como Donald Trump, ¿no? Cuatro pelos ahí que lo pone para arriba. Parece que haga efecto volumen, ¿no? Puto Adrián en la polla. Me lleva. Ahí hay conexión. Parece el hermano de Trump. Sí, ¿te gusta lo que? Por supuesto. Espero que yo también. Sí, tú también, mi amor. Le ha gustado. Cuéntame un poquito de tu vida. Cuéntame. Ya, tú también. Ya, toma un poquito de dónde soy. Por supuesto. Mira, yo soy de Murcia. Ay, papi, ¿eres de Suez? De Murcia. Claro. Pero vengo de un pueblo, un pueblo maravilloso que se llama Sangonera. Mira, de Grefg, un murciano como tú, tío. Y dice que es muy buen empotrador. A lo mejor tú también, ¿eh, de Grefg? El de Grefg, ojo, ¿eh? Tienes pinta de tener un buen churrasco entre las piernas. Eso habrá que averiguarlo, chicos. Bueno. Hay cebollas, tromaces, limones. Son maravillosos. Eso no lo has probado tú, ¿verdad? Sí, yo, claro, papi, yo soy cubana. Yo he venido del mundo así. Pero no has probado el aire puro de la Huerta Murciana. Yo no he ido. Pues tienes que ir, muchacha. No, me llevas tú. Ella es más de ir a Luz Vuitton, tiendas de pijos, de comprarme, papi, un bolso, ¿sabes? Comprarme bragas de Luz Vuitton, ¿no? De Victoria's Secret, perdón. Victoria's Secret, ¿eh? Luz Vuitton es más para bolsos y tal. Es que yo de esas cosas entiendo. Las verduras de la Huerta de Murcia son las mejores que hay. Y las mejores que se va a comer. Aquí somos murcianos, tía. Murcianos. Oye, ¿tú sabías que los murcianos siempre estamos...? No. Dímelo. No, no, no. Ten cuidado, porque es que no es muy complejo. Pensando en el sexo, en empotrar, algo así, ¿no? O que son muy buenos empotradores. Hombre, no sé. Porque yo soy murciano y hay muchos murcianos que nos lo dicen. Es decir, que en Murcia decimos mucho el hacho. Pero no puedo... El hacho. El hacho. El hacho vale para todo. Hacho, me voy a comprar, ¿no? Hacho, me voy a comprar. Hacho, eres gilipollas. Eso también sirve, ¿no? Chicos, lo que tengo aquí, aquí quiero comerme el salmón este. Lo tengo aquí... Ese está frío, porque este está caliente, ¿no? Acabamos de confirmar que está caliente la muchacha y que le pone cañón el tío. Acabamos de confirmar, chicos, de que la cita se está poniendo caliente. Sí, acabamos. Es que no te pedirías tú para una primera cita. Pues yo creo que no me pediría maquis de estos, que son muy grandes. ¿Por qué? Por si no me cabe en la boca. Yo creo que no... No me cabe en la boca. Y además lo están leyendo, ¿sabes? Hace parecer que es una carta, pero lo están leyendo. No me cabe en la boca. Bueno, pues bueno, bueno. Pues ven conmigo, a la mía a lo mejor si te ca... Hacer feliz a la gente. ¿Ah, tú trabajas en un gimnasio? Claro. ¿Me puedes enseñar a hacer culo? No, trabaja en una oficina y se dedica a proclamación, ¿no lo ves? El cuerpo que tiene. Es de teclear tanto los teclados, se ha puesto fuerte. Es el sitio, glúteos. Vale, glúteos. Más que nada para cuando me vaya a bailar a él, ¿sabes? Que las nalguitas bien estén rígidas. Para que ese hombre vea que estoy haciendo fuerte las glúteos. Es que, perdona si ahora no me sale un poquito el habla, es porque veo que tus ojos están tan brillantes, tan bonitos que... Eso es porque tiene mucho azúcar, ¿no? Como los perros. Mi perro es muy viejo, tiene 15 años, tengo un perro que tiene 15 años. Y cuando te mira, tío, unos ojos así brillantes. Joder, macho. El puto azúcar, tío. Me deslumbran y mira que a mí es difícil callarme, pero me cierran la boca, tío. Tú lo que quieres es dormir conmigo. Uy, la cubanita, ¿eh? Es que nunca un hombre me ha dicho... Él quiere dormir contigo y tú quieres sacar los billetes, ¿no? Aquí un poco de... Yo te doy, pero tú también, ¿no? Sí, eso es. Tú me das. ¿En serio? Claro, al decirme eso, yo digo, este hombre me está comiendo el oído, pero... A la hora de la verdad, yo creo que sí, que no me está comiendo el oído. Lo que me quiere comer es otra cosa. No te molestes. Ay, esta cubana, de verdad. Ahora entendemos los latinos, ¿no? Porque son tan calientes. Que no paran de hablar de estas cosas, tío. No pueden hablar de... Mira, a mí me gustaría, no sé... No, no. Me quiere comer otra cosa. Tú me quieres llevar a la cama. Se vende muy bien, ¿eh? La cubana en tal de... Es la polla, tío. Esta, ¿no? Al revés. Quiero yo darte... Déjame que te doy yo. Vale. Es que yo te digo, ve si está menos frío, papi, ¿eh? Es que me gusta mirarte y verte esos labios. Que tiene una... Tiene una boca maravillosa. Solo habla de los labios. ¿Por qué será, chicos? ¿No será para chupar banana? No, no. Para eso no, no, chicos. No, no, no creo, ¿no? Solo se fijan los labios, ¿eh? Tiene unos morros que... Pues claro, no tiene culo ni tetas. Pues nada. Y esas... Se fija en la lengua y los... Porque del otro no tiene... Así que nada. Mi papi, mi marido. Me voy a casar con él a Murcia. Joder, ya piensa en casarse. Ya quiere los papeles. Joder, sí que se da prisa la cubana, macho. Ya quiere los papeles, pero ya. Ya piensa en boda, ¿eh? Antes de acostarse, ya piensa en los papeles. Es que esto es de locos, chicos. Bueno, vamos a ver qué tal el jacuzzi del... Voy a hacer sencadillas, va. Venga, va, va, va. La cubana se vende, ¿eh? Bien, bien. Venga, dame cuatro sentadillas más. Oye, y... No entiendo nada, tío. Bien, vale. Venga, baja. Aguanta, 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 aguanta. Tiene un buen culo, tiene un buen culo. Déjame que te dé un masaje, ¿vale? Vale. Un buen masaje. Pero que mires a mí que también... ¿Por qué pasa esto, tío? No entiendo. ¿Por qué no puede ser una cita normal y corriente? Y hace sacadillas, tío. Ahí de su puta cara con el culo a cinco centímetros, tío. Con el coño ahí chorreando. ¿No podéis hablar de cosas normales? ¿Tienes casquillas en la... Sí, uf. Nunca te cae, pero sí la vi que estaba ahí potente. Vaya labios tiene. Potencia, chicos, potencia. Vamos a hacer una cosa muy picaresca. Es que... Es que no sé, tío. ¿Qué está pasando, tío? No entiendo eso. ¿A qué ha venido lo de... Para mantener la tensión, la calentura, la... Joder, macho, ten el peso y ya, coño. ¿Cómo los vídeos estos del titón, no? Yo qué sé, se va a romper la botella de cristal que le dan pua a las cargas de buh, 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 buh. Y no se rompe la puta botella y al final se rompe, ¿no? Aquí ni se han dado el beso, tío. Joder. ¿Qué tal? Ahora ya está la cubana. Pa, 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 pa. ¿Qué? Ya está. ¿Qué tal, tío? A ver, tiene un cuerpazo, eh. Da igual la cosa que... Tiene un buen cuerpo, tío. Espectacular. Yo, la verdad, es que quiero conocer a este bombón, pero vamos... Este bombón. Desde el primer momento que lo vi entrando ahí, yo he dicho, madre mía, ¿dónde salió ese monumento hecho tallado a mano? Un monumento. Espectacular. ¿Por qué no creo que haya sido tu gimnasio, papi? Eso viene de categoría, viene de... Mi gimnasio, mi gimnasio. No, eso no es... Eso viene de genética o algo. No, lo de la gen... Genética o algo, sí. Y alguna que otra jeringuilla de farmacia. Sí. Genética. Mucha genética. A ver, para tener un buen cuerpo tiene genética, ¿no? Pero, tío, no voy a hablar, ¿no? Pero bueno. Genética es lo otro. La farmacia. Ah, no sé. A ver si es verdad que es genética. Eso de ahí abajo. Lo de abajo está hablando. Hostia, tío. Vamos a ir a dormir juntos, ¿no? Claro que sí. A ver, a mí me gusta que me hagan caricias, ¿sabes? Pues yo, y a mí me gusta hacer caricias. Vale, nos reiremos debajo de la sábana, desde luego. Vamos. Parece que lo estáis leyendo, ¿no? Nos reiremos debajo de la sábana, desde luego. Porque, hombre, es que no creo que llegue tan lejos como a pensar eso la mujer, ¿no? No sé. Vamos a ver si sale algo debajo de la sábana. Sí, sí, sabe. En la misma tierra. A mi bojilla. Sí. En la cabeza. Así, aquí. ¿Aquí? No hay otra cosa más dura en mi cuerpo que eso. ¿Qué es eso? Francisco, tío, que no importa que nos lo expliques, coño, que ya lo sabemos. Francisco, que hay gente que está comiendo, hostia, está cenando, está desayunando. Francisco, es que la apoya, Francisco, ¿eh? Creo que tengo los músculos duros, ¿eh? Los músculos, sí. ¿A qué te pincho? Pínchame. ¿A qué te pincho? Pínchame. Ah, lo de pinchar, que te la meto. ¡Qué cabrones! ¡Ay, Dios! ¡Ok! ¡De nuevo al murciano espectacular, eh! ¡Ay, qué buena! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, déjenme un like, suscríbanse. Recuerden que pueden donar tanto en PayPal como en Bizum. Así que, y si me donan, enviar mensajes que queráis, que os saldéis en el próximo vídeo. Así que, un beso, un abrazo y nos vemos mañana en un próximo videazo. ¡Chao, chao!